Bienvenidos a la jornada del día 2 de junio de la 21ª Semana de la Cultura Mixteca. Hoy tenemos dos bellísimas conferencias. Vamos a iniciar con la maestra Mitzi Bania García Toribio. Bienvenida, maestra. Ella es licenciada en Restauración por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del INAH. Ha trabajado como responsable de proyectos de conservación en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo UNAM y en el Museo Regional de Oaxaca. Ha participado en la restauración de bienes históricos en comunidades de la región mixteca y forma parte del equipo en la Dirección de Atención Integral a Comunidades, en donde su labor consiste en informar a las comunidades sobre la conservación de su patrimonio cultural. Además, tras realizar diagnósticos de objetos antiguos como pinturas y esculturas, elabora proyectos de conservación-restauración para intervenir de forma profesional objetos antiguos. Ha incursionado en el área fotográfica para registro en campo y en capacitar a las comunidades en la elaboración de inventarios de sus recintos religiosos. También estuvo involucrada en la restauración de uno de los retablos laterales en la misión de Cocóspera en el Estado de Sonora, divulgando el legado histórico de la región y concientizando sobre los deterioros a los que nos enfrentamos, así como los recursos y organizaciones necesarias para su rescate. Le damos la bienvenida a la maestra Mitzi, en este día nos va a exponer sobre la restauración del Cristo de Hispantepec, Nieves, una charla muy interesante que ya nos ha anticipado sobre el contenido de esta. Y bueno, pues sea bienvenida maestra, gracias por estar acá con nosotros. Ella estaba en un proyecto… ¿hasta dónde estaba maestra? que después parecía que no iba a venir y que se iba a venir y por fin vino. Exacto, sí, estaba en el sitio, la ex misión jesuita de Cocóspera, en Sonora. Bien, pero pues tuvimos la suerte de que coincidiera estos días estar por acá. Y bueno, la recibimos con un aplauso y le dejamos para su charla. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, hola a todos. Esta presentación la preparé para ustedes, para comentarles, platicarles cómo fue la intervención de este Cristo. ¿Alguno conoce la región Asia-Juxlahuaca? ¿Sí? Ok. ¿Saben hacia dónde hay que dar vuelta para entrar a Expantepec? ¿Sí? Ah, muy bien. Pues yo lo conocí en 2016, conocí Expantepec. Trabajaba entonces en el centro Ina Oaxaca, en la sección de restauración. Bien, para empezar, pues voy a desglosar el título de la conferencia. Se trata, por supuesto, de la restauración, pero este Cristo es muy especial, porque las imágenes construidas en materiales ligeros no son tantas en México y en general en el mundo. Hay, algunas de ellas están en España y han sido estudiadas por el doctor Pablo Amador, pero hay otras que se encuentran todavía en las comunidades, no han sido estudiadas. Era el caso también del Cristo de Expantepec. ¿A qué llamamos escultura ligera? Se trata de un tipo de patrimonio que ha sido elaborado con este tipo de materiales. Seguramente reconocen la planta que está aquí al inicio, hay mucha aquí en la Mixteca. Es el que en el centro de México se conoce como colorín, pero yo he escuchado que le llaman pipi o también pipe. Este árbol tiene una madera muy ligera, pero también dentro de los materiales que conforman la escultura ligera se encuentran las cañas de maíz, las cañas de maíz sin la parte fibrosa del exterior, es decir, tratada previamente y secada bajo un proceso cuidadoso. Esta técnica se ha tratado de recuperar y se utiliza en Michoacán, más cercano a la artesanía, porque así se le llama cuando una técnica sigue viva, cuando una técnica sigue viva y se usan los materiales antiguos. Vamos a la siguiente, ¿de qué está hecho el Cristo Ligero de Expantepec? Aquí me gustaría presentárselos porque es un hallazgo que tuvimos al momento de estar interviniendo el Cristo. Pensábamos que se trataba como otras esculturas de una escultura hecha únicamente con pasta de cañas de maíz y cañas de maíz en general. Sin embargo, este Cristo es singular porque está hecho con quiotes. El quiote es el vástago que le sale antes de morir al maguey. Lo han visto seguramente, florea y las flores se comen. Pues entonces, esta parte del maguey es la que conforma la estructura general del Cristo. En este esquema se resume un poco cómo estaba conformado, cómo está conformado el Cristo. Se trata de quiotes largos para las extremidades y también grupos de quiote más pequeños, agrupados y atados con mecate de ixtle. También lo conformaba una parte de quiote y en las extremidades tenía palillos de otate. El otate también seguro lo conocen, es un tipo de bambú, se da mucho en México. Las cañas de maíz, distinto a como pensábamos en un inicio, se encontraban únicamente en la parte de la cabeza y también ayudaban a dar relieve al sendal, que es el paño que cubre al Cristo. Como ya les mencioné, también tenía madera de colorín y además de la pasta que aquí está representada de esta forma, la pasta cubría los elementos de quiote para dar la forma anatómica al Cristo. Finalmente, sumaron a la construcción una tela de lino, esta tela cerraba, por así decirlo, la imagen y entonces ya se tenía un cuerpo. Sobre él colocaron bases de preparación blancas y posteriormente dieron color a la imagen. Bueno, les muestro primero este esquema porque después va a ser más fácil comprender las fotografías, si les muestro esto. Porque, bueno, se darán cuenta que el rostro del Cristo deja ver las cañas y en un momento les mostraré cómo es que llegamos a saberlo. Bueno, aquí me gustaría dar un poco de nombre a quienes estuvimos involucrados en la restauración del Cristo de Expantepec. Por supuesto, la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, donde trabajo, me comisionó para coordinar este proyecto. Sin embargo, esto no se habría realizado si no hubiéramos contado en el equipo con la licenciada en restauración, Sonia de León. Sonia de León es una compañera que estudió en la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente. Esta escuela está en Guadalajara. Ella, de hecho, hizo su tesis sobre esculturas ligeras y su conocimiento ayudó muchísimo al proyecto. También contamos con la presencia y el trabajo de dos técnicos en restauración, Noé Mejía Cruz y también Alma Lilia García García. A su vez, participaron dentro del proyecto, en diferentes temporadas, estudiantes de servicio social de la Escuela Nacional de Restauración, de donde egresé. Ellos eran Carla Álvarez, Karen Limón y Alejandro, de quien no cuento con el apellido actualmente. Bueno, nos abreva un poco el que conozcan dónde se encuentra Expantepec. Sin embargo, me gustaría retomar el mapa general de México, porque en la escultura ligera se piensa de una manera que tiene relación con el presente, en donde la Ciudad de México es el centro del cual se sale todo, del cual provienen todas las manifestaciones culturales y se expanden al resto del país. Sin embargo, en la época novohispana esto no fue tan así, porque previo a la llegada de los españoles había ya rutas comerciales que no pasaban por los mismos caminos que utilizaban los españoles, o en todo caso, que rutas que se siguen usando actualmente, pero al no ser para automóviles o para en su momento el ferrocarril, quedaron fuera del mapa, fuera del mapa cultural. Entonces, yo les planteo y lo planteé dentro de la investigación que tuvo esta temporada de trabajo, una hipótesis que consiste en que los cristos ligeros y las imágenes ligeras se han localizado en Guadalajara, en Michoacán, en Guerrero y en Oaxaca. En Guerrero no son tan numerosas y no están tan registradas, sin embargo en Michoacán sí, y en Guadalajara igual. Este sería el caso en Oaxaca y también en la Mixteca Alta hay ejemplares de escultura ligera. Por lo cual, me gustaría… bueno, a ver, se los muestro acá. Entonces, si Guadalajara ha tenido, Michoacán ha tenido y Oaxaca, pues no es más lógico pensar que hay una ruta que los recorre quizá por sus sierras, esta es una hipótesis que presento, pero hace falta todavía la investigación más a detalle del patrimonio cultural en Guerrero para que ésta pueda ser sostenida. Voy a la siguiente. Se encuentra dentro de la Mixteca Baja, Expantepec, y en la época novo hispana se menciona en los documentos históricos cómo hay… como Ixpactepec, es decir, no mantiene el nombre desde entonces. En Mixteco, por otra parte, se menciona como Yucuyá, Yucuyá tu Ndutia, que significa montaña humeante de agua, cerro frente al cielo, volcán, cerro negro o cerro color humo. ¿Alguien ha estado en Expantepec y les ha tocado ver desde este punto alto los volcanes? Sí, ¿verdad? Es muy interesante cómo desde este punto, que también tiene pintura rupestre, se logran visualizar los volcanes y también el pico de Orizaba y, si no mal recuerdo, el nevado de Toluca. Con esto, ¿qué quiero decir? Bueno, quiero decir que Expantepec tenía un lugar importante antes de que se construyeran los templos católicos que hoy albergan las imágenes. Ahora es Santa María Asunción Nieves, la patrona, bueno, la patrona es la Virgen de las Nieves y esta imagen se encuentra resguardada en el punto alto de Expantepec. Sin embargo, el nombre que les comenté previamente era para designar el Templo de San Juan Bautista, que es donde se encuentra resguardado el Cristo. Y aquí viene un aspecto bien interesante de Expantepec. Expantepec cuenta con dos cementerios, uno que está detrás del Templo de San Juan Bautista, que es el que se muestra en la fotografía, y uno que está frente al Templo. El que está frente al Templo es donde se entierran a personas que mueren de causas no naturales, pero el que está detrás del Templo es el que recibe a los muertos, a las personas que murieron por muerte natural, por edad o enfermedad. ¿Por qué les comento esto? ¿Qué relación tiene con el Cristo? Es muy interesante porque en la época colonial, de las primeras imágenes que se comenzaron a hacer, fueron por supuesto imágenes pequeñas para su adoración en espacios dispuestos para ello. Pero lo siguiente importante fue la creación de imágenes que representarán Cristos, porque en Cristo se resumía la idea de muerte, y la muerte tiene gran peso en la forma de vivir, pero también se conforma parte de la vida, sin duda, pero también forma parte de la ritualidad o de las tradiciones que acompañan a las personas, es decir, se fallece un familiar y hay toda una organización al respecto, incluso actualmente la hay. La cosa es que para esta imagen del Cristo se generó una hermandad, una hermandad que fue abandonada en la época de los 70s, pero que fue retomada hace poco por la comunidad de Ixpantepec. Estas hermandades en la época colonial tenían como objetivo estar al tanto de los bienes que la imagen tenía bajo su nombre. ¿Alguien conoce algo así? ¿Alguien ha estado como involucrada, involucrado en una organización? Bueno, pues este es un tipo de organización que permite el crédito dentro de las propias comunidades, es decir, no tenemos que recurrir a Electra o a Coppel, sino que la organización es dentro del grupo y se pueden ir prestando dinero, también hay cobro de intereses y demás. Este tipo de corporaciones también eran denominadas cobradías o cofradías en los documentos históricos. Bueno, este es el templo de San Juan Bautista, como ven ya no tiene campanarios porque se fueron cayendo, sin embargo las campanas están del lado izquierdo de la imagen. Y esta foto fue tomada en noviembre, porque en este templo la festividad más importante es, además de San Juan, el Día de Muertos o el Día de los Fieles Difuntos. Con esta imagen quiero presentarles un poco del trabajo que hace de manera comunitaria la organización del templo. Ahora vamos con la hermandad del Cristo, guarda ciertas similitudes con las hermandades como corporaciones novohispanas y remarca la pertenencia del Cristo. Como ya les había mencionado, se dedica a la administración de las tierras y el dinero que la imagen tiene a su nombre. Voy a la siguiente. Aquí hay estas obras que han sido realizadas por la hermandad, a veces de manera no tan informada, como en el caso de estos cuartos curales, que el INA recomienda no construir adosado a muros antiguos, porque esto puede tener consecuencias al momento de un sismo. Sin embargo, ahí se ve una iniciativa y también una organización al respecto. En este caso hubo una asesoría más cercana a la hermandad que quería hacer una… La primera imagen que apareció, la portada de esta presentación, tenía la imagen del Cristo, pero si la recuerdan, tenía una pasta cubriendo la mayoría del rostro, una pasta blanca, y tenía abierto el costado, se veía la tela. En la siguiente diapositiva voy a mostrarles lo que son cuatro siglos de intervenciones. ¿Qué nos dicen las intervenciones? Bueno, pues que hay un interés por mantener la imagen digna y por mantenerla en uso, en este caso en devoción. Concluimos, a partir de todas las capas que vimos y del tipo de imagen que teníamos, que se trata de una imagen del siglo XVII, es decir, de los años 1600. En esta imagen es un poco más claro, porque el sendal… Vamos a ver, el sendal en la parte inferior era dorado, pero sobre ese dorado hay una capa blanca y de hecho hay una tela blanca después. encima de esa hay una pintura color grisáceo con una decoración dorada. Encima de ella una capa blanca, luego un azul y finalmente una roja hecha ya con pintura plástica, una pintura vinílica o acrílica. Es interesante cómo se logra ver después de que uno está trabajando. Antes de intervenir con mayor cuidado la zona del sendal, llevamos una muestra a la Coordinación Nacional de Conservación, a un laboratorio y en el laboratorio se determinó que esta era la estratigrafía, es decir, que estas eran las capas que componían al sendal. Fue entonces cuando decidimos bajar, es decir, eliminar estas capas superiores para poder conocer mejor al objeto, pero también devolverlo a un punto de su pasado. En un momento les voy a decir por qué tomamos esa decisión. Aquí vemos el segundo momento de esta escultura. Bueno, este es el momento del siglo XVIII, es decir, de los años 1700 y esta es la imagen que encontramos en la zona del sendal. Un segundo momento en el siglo XVIII, después una intervención en el siglo XIX, después viene el siglo XIX que lo identificamos con este agregado de pastas en la parte del sendal, que es un tipo de cementante, lo identificamos como yeso en los laboratorios de la coordinación y una policromía más amarilla. Finalmente, en el siglo XX tuvo otras intervenciones que consistieron en aplicarle una nueva pasta blanca y una pintura ya sintética. Nosotros llegamos a Expantepec Nieves tres años después, o cuatro, es decir, los presupuestos cuando son públicos tardan en efectuarse. Entonces, llegamos a Expantepec porque hubo una denuncia anónima, una persona notó cuando visitó Expantepec que habían contratado a un artista de la región que se ofreció a hacer la restauración del Cristo. Sin embargo, esta persona tenía las técnicas tradicionales, pero para hacer las máscaras de los diablos, quizá. Ya saben que en Juxtlahuaca una de las festividades más importantes o de las danzas más importantes es la danza de los diablos. Entonces, esta persona conocía a profundidad cómo hacer máscaras de diablos, pero no tenía relación con las esculturas antiguas. Por lo tanto, el Instituto Nacional de Antropología e Historia decidió intervenir esta imagen. Pasaron cuatro años, desde 2016, desde 2015 empezaron a visitar y diagnosticar la imagen. Fue hasta 2018 cuando se tuvieron los recursos y fue posible intervenirla. La intervención de los años ya 2000, entonces, en el siglo XX ya tuvo estas intervenciones donde le pusieron otra capa blanca y una policromía ya más bien plástica. ya en el siglo XXI en el que estamos, este señor lo que hizo fue incluirle manos de sabino, porque es una madera muy resistente. Sin embargo, como les comenté al inicio, la técnica original, porque encontramos el pedazo que tuvo que retirar para poner esta nueva mano, era de quiote hasta la palma de la mano y los dedos estaban hechos en una madera ligera, posiblemente de colorín. Lo que identificamos al retirar estas intervenciones, especialmente la última, fue que se había raspado y destruido la que atribuimos al siglo XIX, es decir, teníamos faltantes del rostro y faltantes también del pecho. Las personas de Ixpantepec, cuando empezamos a hacer la limpieza, nos decían es que la cara se ve ya muy grande, porque en el siglo XIX le agregaron una capa que lo hizo engrosar todo y al tener la capa completa, esto habría pasado desapercibido, sin embargo, al retirarla se exageraba el tamaño de la cara. Hubo un punto en el que tuvimos que hacer una radiografía para identificar cómo estaba el rostro y anticiparnos a cualquier sorpresa. Vino un radiólogo, se hizo la radiografía y la revelamos en el laboratorio del doctor Virgilio en Juxlahuaca. Esta radiografía fue muy interesante aquí están las intervenciones que les comentaba, se le agregó madera de sabino en las manos, el brazo, el costado y se había raspado y por lo tanto empezaba a tener resane en el torso, en el rostro, en el pelo, todas estas áreas. vamos a intentarlo una vez más. ¿Qué hicimos? Bueno, pues empezamos a hacer estas calas, retiramos el material de las intervenciones anteriores y colocamos nuevo. Pero, ¿qué tipo de materiales usamos? Materiales que fueran compatibles con estos materiales antiguos. Voy a la siguiente. Esta foto me parece impresionante porque da cuenta de la historia del Cristo. En un punto del templo no tuvo techo que cubriera el Cristo y esta zona se empezó a humedecer al momento de que hubiera lluvia y demás. Y, sin embargo, eso ayudó a que el sacristán, que es el señor Asunción Hernández, al tocarlo dijera, es que esto es tu yutú, como le llaman al quiote. Vamos a la siguiente. La técnica de identificación de materiales. Esta es la parte interna del Cristo. el deterioro que tenía el Cristo no era únicamente negativo, es decir, para las investigaciones de restauración fue sumamente importante porque jamás se ha tenido acceso a tal extensión de una escultura ligera. En general, las esculturas cuando son ligeras se exploran quizá por una parte de la cabeza, un fragmento en la espalda, porque no se encuentran tan deterioradas, pero este deterioro nos ayudó a comprender mucho mejor la técnica de manufactura del Cristo. En esta parte, aquí, tenemos zonas con colorín, zonas con colorín, esta también es madera de colorín y esta parte nos muestra el quiote, los quiotes, grupos de quiotes que conforman el cuerpo y un quiote más grande que conforma el cuello y el rostro del Cristo. Era como una, pongámoslo como un Judas de los que se queman cerca de Semana Santa. Vamos a la siguiente, el otate, este todavía sigue siendo el quiote, aquí está nuestra amiga la señora Elba y estas son las manos del señor Juan, que nos mostraba la similitud de lo que veíamos en el Cristo, solo que menos deteriorado. Y el señor Juan justo nos ayudó a conseguir este quiote, el cual nos ayudaría a reponer las zonas de faltante. El otate venía en palillos, palillos que unían estos grupos de quiotes y ayudaban a dar forma, pero también estructura a las extremidades, estaban tanto en los hombros como en las rodillas y también en la parte trasera del Cristo y en la cadera, teníamos varios. Este es el otate en su forma fresco en la naturaleza. También encontramos un pedazo de carrizo que daba también estructura a una de las piernas. Todos estos hallazgos ayudaron a que tuviéramos más claro qué materiales emplear. los materiales que usamos los fumigamos previamente y antes de aplicarlos dentro del Cristo los separamos con una capa de papel japonés. ¿Por qué hicimos esto? Porque en la restauración es importante delimitar en dónde termina lo antiguo y en dónde empieza lo nuevo. Entonces, también, por supuesto, el registro fotográfico que les estoy mostrando ayuda a que yo sostenga todo lo que les estoy diciendo. Se los estoy mostrando ahí. Por otra parte, los tiempos de secado fueron bien importantes. Afortunadamente, Ixplantepec es seco en mayoría, pero cuando llueve permanece húmedo mucho tiempo. Entonces, eso fue determinante para que fueran tres temporadas de trabajo de tres meses cada una. Estas temporadas de trabajo se hicieron en momentos distintos del año, dos fueron en 2018 y una final en 2019 para concluir ya el trabajo de restauración. Incluimos primero los materiales ligeros, luego agregamos pastas de resane y posteriormente hicimos el trabajo de reintegración cromática. La reintegración cromática la hicimos con pinturas al barniz. quizá me estoy poniendo muy técnica, pero me gustaría compartirles esto porque rara vez se platican todas estas minucias de la restauración. Otra cosa importante de mencionar respecto al Cristo es que como ya les había mencionado no hay muchas esculturas de este tipo en México ni en América. Se han encontrado un par en Perú en una zona alta por cierto y esto tiene relación con la altitud que alcanza Ixpantepec que son alrededor de 2.300 metros en su punto más alto. También en Perú en zonas altas poquito más que esto se han encontrado esculturas de este tipo y en España en España hay varios cristos de esta técnica de manufactura. Se le colocaron nuevos pies y también nuevas manos que fueron realizadas por Noé Mejía Cruz y hablando de cruz la cruz a diferencia del Cristo el Cristo puede ser cargado por una persona es así de ligero sin embargo la cruz es muy pesada está hecha con dos tablones y me gustaría mostrarles la foto porque los anillos de crecimiento son muy cortos entre sí esto quiere decir que se encontraba este árbol que después dio forma a la cruz perdón se encontraba en condiciones climáticas cíclicas es decir pues de sequedad pero de humedad constantes y esto ha ayudado a que permanezca por más de 300 años distinguimos que la cruz es poquito más reciente que el Cristo fotos de la intervención y pues me encantaría mostrarles las fotos de final de proceso en donde se nota pues ya el trabajo realizado voy a adelantarme a que podamos ver las imágenes y voy a hablarles de las conclusiones que yo saco de este trabajo como bien les comentaba la restauración de este Cristo su deterioro ayudó a comprender mejor la técnica de manufactura de los Cristos ligeros pero también fue fundamental el trabajo de gestión que hizo la hermandad del Cristo porque fueron ellos quienes contrataron a las dos restauradoras que completaron el equipo de trabajo entonces este no sólo fue un proyecto del INA sino que también estuvo gestionado y patrocinado por la hermandad del Cristo ellos cubrieron estos dos sueldos y pues es para quienes fue más importante esta restauración además su su interés concluyó en la elaboración mandaron a hacer un nicho nuevo para el Cristo para protegerlo porque de otra forma iba a estar igualmente expuesto a algo que también causó su deterioro que fue el ataque de insectos comenzamos interviniéndolo tenía un gran ataque de insectos además de las pérdidas que fueron cubiertas con otras intervenciones esto se dio porque pues simplemente las condiciones de calor humedad y oscuridad hacen que se reproduzcan más rápido este tipo de insectos entonces una vez cerrado el Cristo restaurado la hermandad del Cristo corrió con los gastos de un nuevo nicho actualmente el Cristo de Expantepec se encuentra en este nicho pero se suma a una historia de escultura policromada mucho más amplia y de escultura ligera en específico esta sería toda la presentación espero confío en que pueda mostrarle las imágenes porque es lo más destacado de esta presentación por favor si gustan bueno los que gusten ir pasando para conocer estos materiales ya trabajados adelante la doctora Marta Carmona que va a exponer después de mí me está comentando y me está recordando que en Mesoamérica había ya esculturas ligeras que se hacían con amaranto estas esculturas eran más tradicionales pero para hacer ciertas ceremonias y también había escultura ligera tanto aquí en lo que ahora se llama América como en España en España era común las esculturas de papelón o de papel aquí les voy a mostrar por ejemplo esta este pedazo es un pedazo de quiote pero está seccionado y seco este es un pedazo de carrizo y esta es la caña de maíz sin quitarle la cáscara por así decirlo esta escultura está tallada en quiote y después recubierta con las pastas de las que ya les hablé la base de preparación y luego la policromía esta cara de cristo cuando lleguen a verla está hecha con papel con papel amate a partir de un molde que también tenemos aquí después recubierta con pasta de caña de maíz que se amalgama con nosotros lo hicimos con cola animal pero también se podía hacer con los bulbos de la orquídea seguro las han visto entonces estos bulbos tienen un musílago que servía de adhesivo no sólo para este tipo de trabajo sino también para los mosaicos de plumas por ejemplo bueno pues adelante si gustan pasar así muchas gracias también si les surge alguna pregunta después de ver la escultura ligera adelante adelante Ixtle, a este Ixtle se le dejó la punta de la espina del maguey para recordar que proviene del maguey, de la penca del maguey, este es de madera ligera, posiblemente colorín, este es de colorín, este es quiote, este es papel amate. Mientras tanto, bueno, les voy mostrando cómo… Bueno, esta es la fotografía de la fumigación del Cristo, aquí están los compañeros de la INCRIM haciendo la fumigación, usando mascarillas porque estos son materiales tóxicos, también están usando guantes, estas sustancias usualmente son cancerígenas, entonces es necesario protegerse. Aquí está la parte que me parece más impresionante de cómo se colocó el papel japonés para delimitar dónde estaba lo antiguo y dónde colocaríamos los nuevos materiales, y en esta parte la colocación de nuevas cañas de maíz previamente fumigadas, aquí el relleno con pastas de caña de maíz y de este lado la colocación de enlensados para cubrir la pasta de maíz, en esta parte las cañas nuevas que daban forma al cabello del Cristo. Vamos a la siguiente, esta es la radiografía de la cual les hablé, en la radiografía nos dimos cuenta que el Cristo ya no contaba con pómulos, ni con… bueno sí, pómulos ya no tenía, ni con parte de la nariz y también le faltaban los ojos, los párpados. Esto lo comentamos con los integrantes de la hermandad antes de retirar el rostro, les comentamos que no había tal, sin embargo la cabeza ya se veía muy grande, entonces nos pidieron que retiráramos la última capa por así decirlo y le diéramos un nuevo rostro al Cristo. Fue así el avance de la segunda temporada en donde llegamos hasta este nivel de resane, dejamos secar en un cuarto donde pusimos un deshumidificador previendo que estuviera húmedo el lugar y encontramos sólo esto del sendal, es decir no estaba tan completo como pensamos, pero suficientemente completo como para continuar las formas, teníamos trocitos de líneas que nos ayudaban a completar la forma. Como ven los pies todavía no estaban construidos, este es el avance del resane del rostro y este fue el nuevo rostro del Cristo, tomando en cuenta imágenes ligeras de otros lugares y también considerando el último rostro que tuvo el Cristo. Aquí la colocación y ajuste de nuevos pies, hecho por Sonia y por Lili, resane aplicación de laca como protección de la cruz y una reintegración cromática en función de restos de pintura que encontramos en la cruz, en la parte posterior. Y aquí es donde les digo que los anillos de crecimiento están muy continuos, eso hace que la madera sea mucho más estable y duradera, la cruz casi no tenía ataque de insectos, era muy superficial y además estaba pesadísima. Aquí la reintegración cromática, este es el taller que adaptamos para intervenir al Cristo. Este es el antes y el después, continuamos las líneas de sangrado imitando las que sí teníamos del lado izquierdo, el lado izquierdo sí estaba más completo. Y en este caso, este es el resultado del sendal con la intervención del siglo XX y este, pues cómo completamos la imagen que encontramos en el sendal del siglo XVIII. Aquí está expuesto el textil que tenía debajo, que tiene debajo el Cristo y estos agregados ya del siglo XIX. Entonces, así fue como quedó. Todo esto fue documentado y también hay registro gráfico, es decir, dibujos donde marcamos cuáles eran las zonas con faltantes, cuáles eran las zonas donde sólo se requería resane y dónde estaba nuestra intervención. Estas son las fotografías finales. Y una que me interesa mucho mostrar, la ceremonia de colocación del Cristo en el templo de San Juan Bautista, en el nuevo nicho que le mandó a hacer la hermandad del Cristo. Y bueno, eso sería todo por mi parte, espero que haber sido clara y que les haya gustado también la presentación, es un tema que me gusta mucho. Gracias. Bueno, yo creo que vamos a dejar esta mesa para más adelante, si alguien quiere acercarse porque está muy interesante los materiales que nos trajo la restauradora. Y bueno, yo creo que… Bueno, primero una disculpa por todas estas fallas. Técnicas que no sabemos qué nos está pasando con las… Me decía que es muy fuerte la carga de imágenes desde la central hasta acá. Pero bien, pues también nos están llegando aquí algunas preguntas restauradoras, para que también podamos empezar a tiempo con la siguiente conferencia. Sí, es cierto, perdón, me distraje. ¿Cómo saber si una escultura es de material ligero? Ay, gracias. Bueno, principalmente por su peso y si uno quisiera examinarla más a profundidad, hay ocasiones en que las esculturas por la parte inferior tienen ventanas, por así decirlo, es decir, no están policromadas. Pero si está completamente policromada, va a ser muy difícil que nos demos cuenta que es una escultura ligera. Aquí en recurrir para su restauración, como les comentaba, este proyecto fue patrocinado por el INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero también por la Hermandad del Cristo. Entonces, esa es una opción, hacerlo entre dos, una institución pública y una institución local. Otra opción es correr por completo con los gastos y que se encargue un restaurador con cédula profesional, licenciado en restauración. ¿Por qué? Porque este restaurador lo que va a hacer es desarrollar un proyecto, es decir, poner en papel qué materiales va a necesitar, cuánto tiempo se va a tardar, cuáles son los deterioros que va a solucionar y cómo lo va a hacer. Y toda esta información va a ser evaluada por el INA, mediante el trámite 06001, creo, creo que es ese, en donde se va a autorizar si la institución también considera que es viable y que es ético. Porque hay ocasiones en que o se puede cobrar de más o se puede cobrar de menos, o se puede considerar un tiempo muy reducido para una intervención mayor. Como les comentaba, los tiempos de secado son bien importantes, porque si uno aplica capa tras capa sin dejar tiempo de secado, se craquela, se rompe y hay que dejar pasar, lijar, luego agregar otra, etc. Hubo dos ocasiones en que tuvimos que repetir la aplicación de resane en el hombro, porque todavía estaba húmedo y al tacto ya se sentía seco, pero todavía no estaba suficientemente seco. ¿Cuál de las técnicas ocupadas para la restauración requiere de más cuidado y cuáles son las razones? Pues este fue un caso complejo, yo diría que requiere más cuidado, pues es que todas, todas requieren muchísimo cuidado, pero creo que la que más nos significó fue la colocación de nuevo material, porque teníamos que esperar al tiempo de secado, también agregar lino cortado a la medida del faltante, es decir, es diferente hacerlo nuevo, a colocar así tal cual, que sólo cubra el faltante, eso fue complejo. Y finalmente el resane, si una persona es ya especialista en aplicarlo, es muy fácil, pero requiere de sus tiempos de secado, entonces cada cual tiene su grado de cuidado. ¿Cuál fue la parte más complicada de restaurar el Cristo y por qué? Pues creo que la parte más complicada fue la que ya les comenté, pero creo que lo más importante o lo más complejo es que haya una comunicación entre las personas y la institución que se comprenda por qué se tiene que supervisar una intervención de este tipo, por qué no lo puede hacer una persona que conoce técnicas para la creación de máscaras, por ejemplo. Eso, creo que eso sería. Y muchas gracias por sus preguntas. Gracias. 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 Muy bien, ahorita les damos de los rollitos que trajo la restauradora. ¿No están los nombres o sí? Uribe Matos, Miguel Ángel. Ajá, Miguel Ángel Ortiz Matos. Luis René. Y Juventino López. Y Juventino López. Ahorita les vamos a dar del material que nos trajo la restauradora, un joyeto de estos. Yo creo que nos quede para nuestra universidad, ¿verdad? Para toda la consulta del público que tenemos. Hoy la restauradora nos ha hecho hincapié en un tema interesante que de alguna manera es continuo en todas nuestras comunidades, gracias a la intervención de la población que puede denunciar a tiempo sobre algún saqueo, sobre algún bien que está siendo intervenido o dañado por gente incompetente y que aún puede salvarse. Yo creo que es parte ya de la cultura de la población denunciar a tiempo y poder conseguir que estas imágenes, estos objetos antiguos puedan aún volver a conservarse y hacer patrimonio al final de los pueblos, ¿verdad? Ayer nos hablaban de una tumba que gracias a la intervención de una persona pudo ser rescatada y evitar el saqueo de esta. Yo creo que también en este caso nos habla desafortunadamente de muchos casos que suceden en la mixteca, la intervención de manos no profesionales y que deterioran nuestro patrimonio, ¿verdad? Que eso es creo que la enseñanza que debe dejarnos este tipo de conferencias a toda la población en general. Pues le damos las gracias por estar con nosotros, nuevamente le pedimos una disculpa por las cuestiones, las fallas técnicas. Esperemos que ahorita en nuestra siguiente conferencia no se presente. Y a nombre de nuestra universidad le vamos a brindar un aplauso a la restauradora. Felicidades por esta labor que está realizando y ojalá se acerque más a la mixteca que tenemos muchos tesoros que restaurar y que conservar. Muchas gracias, restauradora Mitzi. Yo le he pedido que nos dejara la mesa para que terminando nuestra segunda conferencia pudiéramos volver a ver los materiales, ¿verdad? Claro que sí. Muchas gracias a todos por su atención. Vamos a dar un reconocimiento a la restauradora.